saludo raza y bendiciones de parte de su compa de california game farm pues aquí estamos demostrando un pollito de mis negros estos son mis california blacks este pollito que vamos a estar utilizando ya no más empezando a pisar el canijo es el que le vamos a empezar a sacar criada este puse esta sangre esta sangre es una sangre negra que yo tenía este los gallos eran completamente negros y pues yo les metí ya les metí otra sangre ya ven que ya me están saliendo giros ya les metí otra sangre y pues les vamos a sacar les vamos a sacar los giros pero pues este animalito este animalito me va a brotar gallinas negras este es una un gallo que un pollito que escogí por un rasgo que tiene muy muy importante cuando quiere hacer una familia de animales negros este el rasgo que deberíamos de buscar ahora si para la gente que le gustan los gallos negros el rasgo que debemos de buscar así sea el color que sea el animal o sea que sea prieto que tenga el gen negro pues este tiene las patas negras ojos negros pico negro y si ven la punta del ala la tiene negra esa ala se le llama ala de cuervo los animales que tienen esa característica ese rasgo te van a aventar animales completamente negros que es lo que estamos apartando de este animal vamos a vamos a sacarle cría y este me tiene que brotar pollas completamente negras que es lo que estamos buscando pues este lo vamos a cruzar para vuelta de año primeramente ellos tendremos cruza de combate de este pollito y pues ahí estamos formando la familia otra vez este está este está en es negro completamente la sangre original este es tres cuartos la sangre original ya tiene un cuartito de otra sangre que yo le metí solo yo sé cómo lo estoy armando para que queden para que queden a a lo que yo quiero lograr aquí este y si raza pues es una sangre que vamos a estar trabajando ahora quería platicar un poco sobre sobre este sobre unos comentarios ya ya veo varios comentarios de de raza ahora sí que pues habla lo puro tonto porque pues ahora sí que por por internet todos hemos todos sabemos sabios todos sabemos y y ya ha habido varios comentarios de pues a lo mejor hay gente que no les gustan mis comentarios o algo algo les arde de mis animales pues ahora sí que el que el que no no les guste mis animales o si los ven muy chafitas o no se da este pues ahora sí que pues búsquenlo por otro lado cómpren cómpren cómprenle en a esos partidos que están jugando en derbis porque la pregunta cuántos derbis cuántos derbis es la clásica cuántos derbis has ganado con tus gallos americanos el comentario otro comentario tonto no porque sean americanos quiere decir que sean buenos es otro comentario tonto otro comentario tonto pues a ver graba un video de tus peleas a ver si si son buenos y pues a mí me da risa raza porque pues ahora sí que yo no tengo que demostrarle nada a nadie nada este si si tú quieres comprarle a esos partidos que están ganando derbis este pues adelante vayan a comprarle a esos partidos que están ganando derbis y pues yo de antemano te voy a decir lo que te van a vender te van a vender lo que no les sirve a ellos de antemano tú o sea no te engañes la persona que anda con eso no se engañen solos este y les voy a contestar la pregunta desde ahorita para el que anda con eso ¿cuántos derbis has ganado? ni uno ni un derbis he ganado yo no juego derbis nunca he jugado derbis y ni pienso jugar derbis cuando estaba en Estados Unidos yo jugaba puro compromiso quería escalar un animal conmigo eran mil bolas así fuera una pelea o querías 20-30 peleas son mil bolas por pelea es lo que yo jugaba este pero claro las sangres que yo tengo en las manos de las personas que las tenían ellos si jugaban derbis jugaban ganaban pues jugado derbis ya son derbis ganaban derbis de 50 mil dólares con las sangres que yo tengo este donde yo conseguí mis albany esos estaban ganando derbis de 50 mil dólares recientemente estamos hablando de hace 3 años estaban ganando derbis de 50 mil dólares que es lo que yo tengo aquí en México con estos animales que me los traje aquí hace 3 años todavía estaba ganando la sangre donde yo conseguí mis yellow lace hatch pues el señor que tenía los yellow lace hatch le ganaba al señor que tenía los albany ¿verdad? el señor que tenía los yellow lace hatch tampoco jugaba derbis jugaba compromisos pero le estaba ganando al que jugaba sus derbis de 50 mil dólares con sus albany entonces pues las dos sangres son buenas y pues ahí en Estados Unidos no hay bueno seguramente pues ahí la gente que tiene gallo le compra los mejores creados de Estados Unidos ¿verdad? y pues esas son las sangres que están ganando esos derbis aquí en México que dicen que si no juegas derbis no tienes bueno quédense con esa idea ¿verdad? este pues nosotros como les digo ya no la sabemos ya no nos platican ya pasamos por allí y pues ahorita nos estamos enfocando en la crianza y más que nada yo no voy a jugar derbis porque pues aquí en México desgraciadamente ya muchos empresarios se fueron más ellos cuidan su bolsillo cuidan el dinero y pues empezaron a hacer a un lado lo que son los gallos lo que son los galleros serios los empezaron a hacer a un lado porque pues ahora sí que les están faltando respeto raza y pues hay cuestiones que no me han gustado en esos derbis parte de la razón que pues ahora sí que no vamos a jugar derbis pues a lo mejor mis clientes si van a jugar pero yo no yo en lo personal no y pues este no hay transparencia raza desgraciadamente pues no voy a decir que todo todo es igual pero hay varios lugares que yo me he dado cuenta cosas que están pasando que no me gusta que no hay mucha transparencia entonces si así le vamos a hacer verdad este en los derbis pues y va a haber va a haber convenencias va a haber este favoritismo pues entonces realmente no me interesa no me interesa a mí jugar derbis y pues no vamos a jugar este empezamos a desparramar nuestras sangres y como les digo ahora sí que el que anda con esa fantasía porque es una fantasía no pues fulano de tal juega derbis por todos lados pues ve cómprele ese fulano de tal a ver si te va a vender la sangre o te va a vender lo mismo con lo que está ganando sus derbis es una tontera porque realmente si yo jugara derbis si empezara a jugar aquí en México como se jugaba en Estados Unidos yo no te soltara ni una pluma de mis animales ni una gota de sangre porque esa es la cuestión ahora sí que el que ya empieza a crear gallo ya se la sabe o vas a criar o vas a jugar porque el momento que tú empiezas a jugar tus animales ahora sí que en las jugadas en tu zona o jugadas grandes ya derbis o como quieras pues que todo en todo lugar los gallos traen navaja y este y pues a lo mejor como les digo aquí en esta zona no son intercontinentales pero pues a lo menos aquí donde yo vivo hay gente que tiene mucho dinero y pues hace jugadas de un millón de pesos entonces a lo mejor esos gallos que están jugando en un millón de pesos pues han de ser gallos chafitas que a lo mejor los gallos que juegan ahí en los inter son más buenos que estos gallos que juegan en jugadas de un millón de pesos para el que anda con eso en todos lugares hay competencia de raza este no todas las personas juegan derbis hay gente que no les interesan los derbis hay gente que juega puro compromiso que es el caso de nosotros aquí por eso aquí localmente lo que es aquí en Michoacán pues ahora sí que yo no vendía ni un gallo aquí en Michoacán no vendo gallos este para la raza aquí en mi zona pues porque por lo mismo que pues de vez en cuando vamos a jugar nuestras jugaditas y aquí en mi zona pues no quiero que tengan mi sangre todo es fuera del estado a lo mejor ya gente que viva más retirado de aquí de mi zona pues si le puede vender aquí en Michoacán pero este si raza como les digo los que andan con eso ¿cuántos derbis has ganado? pues yo no he ganado ni un derby de una vez ahorita les digo ya para que se eviten esos comentarios pues tontos ¿cuántos derbis has ganado con tus gallos americanos? y pues ahora sí que que pues ¿qué les puedo decir? pues mis gallos son americanos yo me los traje de allá allá nacieron entonces yo no sé cuál es la o sea por qué las personas que andan con eso qué es lo que les duele ¿verdad? si si tú no si tú no tienes gallos americanos pues no tiene nada de malo este gallito es un gallo creollo ¿verdad? la sangre son americanos pero este ya ha nacido aquí en México y ahora sí que pues es la misma calidad que tenía en Estados Unidos la sangre es la misma el creador es el mismo que soy yo yo soy el que lo estoy formando entonces no hay ninguna diferencia fíjense lo que les voy a decir una persona que sabe lo que está haciendo porque yo veo que todavía hay eso está eso aquí en México no pues que los gallos americanos son mejores los gallos son son los gallos son buenos si la persona que los está formando sabe lo que está haciendo si la persona que está cruzando sus gallos es un buen creador son buenos si la persona que los está cruzando pues no sabe lo que está haciendo pues así van a salir los animales van a salir va a salir yonque no porque sean gallos americanos eso eso sí sí se las voy a dar ¿verdad? no porque sean gallos americanos quiere decir que sean buenos este como les digo aquí el mono el mono detrás de estos gallos es el mismo soy yo ¿verdad? entonces es la misma calidad que tiene en Estados Unidos y aquí en México va a ser la misma calidad porque yo soy el creador yo soy el que los estoy formando yo soy el que los estoy manteniendo donde yo los conseguí ahora sí que ya no importa este porque están están en mis manos o yo los voy a mejorar o los voy a empeorar pues hasta hasta la fecha como les digo yo tengo yo tengo ya 20 años lidiando con estos animales con estas sangres este entonces hasta la fecha los hemos mantenido ¿verdad? y si raza como les digo pues aquí estamos trabajando esta sangre negra por eso mucha gente me ha preguntado por estos negros ahora sí que ya la parejita original que tenía ya los últimos los los últimos descendientes de los que me traje de Estados Unidos ya hace muchos años pues ya se me murieron y ya tenemos tenemos este pollo para continuar la sangre tenemos tenemos más pollas por ahí que con la que vamos a estar trabajando primeramente Dios para vuelta de año tendremos cruzas para combate ahorita con sanguíneos de estos no va a haber porque como les digo estamos trabajando la sangre para volverla otra vez a ser completamente negra que es la meta de este animal si ven esa ala la punta de la ala que está que está negra ese se le conoce como ala de cuervo ese ese rasgo es bien importante en la sangre negra el que quiera formar una familia negra busquen ese rasgo ya sea si tus gallos son colorados pero tengan sean colorados prietos como tipo brown red que aquí vamos a hacer también una familia así esta familia a lo mejor se queda así gira prieta vamos a hacer otra rama de giro tipo brown red y vamos a hacer otra rama de giro digo gallos completamente negros y como les digo este pollo yo lo aparté lo seleccioné por algo por la conformación que tiene es un pollito de seis meses este es bien dócil en las manos lo levantas y el animal bien seguro de sí mismo y este y es un pollo que me gusta me gusta el temperamento que tiene y es un animal con sanguíneo bien con sanguíneo y la ala que tiene esa ala de cuervo lo que es en giro cuando tienes unos giros prietos y te brota esa ala que se le conoce como la ala de cuervo la punta de alas las plumas son negras ese triangulito que tiene es negro en vez de blanco ese rasgo te va a brotar gallinas negras te va a brotar animales completamente negros en este caso gallinas yo voy a esperar aquí le voy a meter sangre colorada para que me brote ya animales prietos quitarle los giros y ya vamos a trabajar hacia el lado más oscuro hacia el lado negro y si es raza pues esto esto es algo de lo que estamos haciendo como les digo esto es genética aplicada aquí estamos aplicando la genética y pues el gen ahora sí que el gen que tiene este pollito por eso lo aparté tiene el gen de la ala de cuervo que los animales que tienen ese gen te brotan gallinas negras que es lo que estamos es la meta lo que estamos buscando con este animal y y y y Gracias.